¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Dulce Cocina. En esta ocasión voy a preparar una barbacoa súper fácil, rápida y pues estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Aquí tengo ya la carne, la carne ya la tengo desde anoche ya la tengo marinando, pues para que agarren mejor sabor la carne se pone a marinar. De preferencia un día antes o unas horas antes de empezar a armar, a preparar la barbacoa. Pues aquí está la carne, es carne de puerco, la voy a hacer de puerco y es carne de puerco y también le puse unas costillitas, codillo de puerco se llama, también para que le dé sabor. Pues tengo cebolla, tomate, chile verde, aceitunas que le vamos a poner, papa, solamente le voy a poner papa, la papa aquí la tengo ya en agua con sal para que no se desbarate a la hora de ponérsela a la barbacoa. Igual no se la pongo yo cuando le empiezo a preparar la barbacoa, cuando la pongo se la pongo ya cuando le falte un poquito a la carne, pero de todos modos a la papa la pongo así a remojar pues unas horas antes con sal y pues voy a ocupar un poquito de nor para darle sazón y pues vamos a empezar a armar la barbacoa. Bueno aquí ya está el chile ya cocido, ya lo puse a cocer para que se ablandara, ahora vamos a licuar 4 dientes de ajo, están grandes, una cucharadita de orégano y una cucharadita de pimienta en bola, tengo también aquí media tableta de chocolate abuelita y estos son dos chilitos chipotles de esos que vienen en lata, chile chipotle adobado, son dos y vamos a echar el chile que pusimos a cocer, le vamos a poner un poquito de agua para que se licue bien, bueno aquí está, primero vamos a poner a marinar nuestra carne, de preferencia un día antes o unas horas antes de empezar a poner nuestra barbacoa, bueno primero que nada le vamos a poner media tacita de cerveza, le vamos a poner salsa de soya, le vamos a poner vamos a poner nuestro chile y vamos a meter la mano para batirle, bueno le vamos a agregar también un poco de sal, un poco porque le estamos poniendo salsa de soya, entonces para después le vamos a poner al momento de ponerla a cocer también le vamos a agregar sal y le vamos a agregar suiza, así que va a ser un poquito de sal, seguimos batiendo, bueno aquí ya está lista nuestra carne para que se vaya marinando, la vamos a dejar en el refrigerador que se vaya marinando, ya mañana la voy a poner a cocer, así sabe más rica, igual se puede hacer en el momento verdad, unas horas antes de poner la barbacoa, pero a mi me gusta ponerla un día antes, aquí me quedo chile, lo voy a guardar para el momento de armar la barbacoa ya con la verdura, si nos falta pues le podemos poner más chile, vamos a guardarla vamos a hacer chile, la verdura va en pedazos grandes porque como está mucho tiempo cociéndose la barbacoa, pues para ti, no importa que vayan grandes los pedazos, así, vamos con el tomate, igual la cebolla, así, vamos con el tomate, igual la cebolla, así, vamos con en media rodaja, pues miren aquí ya tenemos el tomate, la cebolla, el chile verde picado y pues vamos a empezar a ir poniendo una tanda de carne, una tanda de verdura, textura, le vamos a poner un poquito de nor, y así lo vamos a ir preparando, primero que nada voy a echar los bolsitos, los bolsititos que les dije que les voy a poner, las voy a poner abajo, la aceituna se la vamos a poner arriba, de todos modos se incorpora cuando está hirviendo y cuando uno le bate, pues ya, ahí se va a incorporar vamos a poner nuestras aceitunas y le puse dos cucharadas, sus peras de nor y lo vamos a tapar y ya lo vamos a poner a fuego lento, bien tapadito y lo vamos a dejar a fuego lento que se coza, bueno aquí ya le falta un poquito nuestra carne para que ya esté completamente blandita, huele riquísimo como esto, aquí le voy a poner ya las papas para que se vayan cociendo, así las vamos a dejar, ellas solas se van a incorporar ahorita que empiecen a hervir, como ya le falta un poco ahí a la barbacoa para que, nada más le falta que se cozan las papas y un poquitito a la carne, en lo que se cose voy a hacer una sopa fría, este va a ser un plus, aquí al agua le voy a poner sal, le voy a poner nor y voy a cocer dos paquetes voy a cocer de sopa, puse cuatro cucharadas de nor, y los dos paquetes, salieron volando, y los vamos a tapar, bueno como les dije voy a hacer esta sopa fría para acompañar nuestra barbacoa y vamos a echar una taza de mayonesa, vamos a ponerle una media crema, le vamos a poner tres quesitos de estos de tipo americano, vamos a ponerle también media latita de chile morrón, muy bien latita, y le vamos a echar un chorrito de leche clavel, y vamos a picar apio, jamón, así muy chiquitito para ponerle lo más finito que se puede el apio, igual el jamón en cuadritos chiquitos, este jamón está un poco más grueso, así como para sopa fría, ya saben así se pide, vamos a sacar unos chiquitos de estos jalapeños en raja, y los vamos a picar también, para ponérselos, le vamos a echar un chorrito aquí del juguito de los chiles en raja, estos son chiles en raja en escabeche, el chile es la cantidad que ustedes gusten, es al gusto, yo no le voy a poner toda la lata, nada más muy poquito, no la quiero muy picosa, igual se la voy a echar en pedazos, que el que no quiera se lo pueda sacar, ahora sí vamos a batir bien todo, vamos a mezclar bien todos los ingredientes que le puse, está súper fácil esta sopa, y riquísima para acompañar la barbacoa, a mí me encanta hacerla así, vamos a probarla de sal, a ver si le falta, o así ya la dejamos, está riquísima así, no le falta nada, recuerde que la cocimos con nor suiza, y ya el nor suiza le da el toque de sal, entonces así está bien, ya tenemos nuestra sopa fría, para acompañar la barbacoa, a probar aquí ya la barbacoa, a ver si ya está blandita la papa, y si, ya está cocida la papa, ya está cocida la carne, y pues ya la vamos a apagar para probarla, bueno miren así queda ya lista nuestra barbacoa, servida con frijoles puercos, la sopa fría que preparé, y nuestra barbacoa, quedó riquísima la sopa la verdad, queda muy rica para acompañarla, aquí la barbacoa y los frijoles puercos, pues vamos a probarla, a ver cómo me quedó, yo sé que riquísima no, pero voy a dar una tostada, voy a dar una tostada, pues puede ser con tortillas, puede ser con tostada, a mí me gusta más con tostada, y pues vamos a probarla, la carne quedó muy blandita, como pueden ver, muy rica la verdad, muy rica y muy fácil de preparar, me gustaría que la probaran, pero pues no se puede, pero si pueden hacerla, háganla y les va a quedar así de rica, tengo hambre, yo sigo comiendo así, bueno les doy las gracias por haberse quedado hasta el final de la receta, los invito a que se suscriban a mi canal Dulce Cocina, le den like, compartan si les gustó la receta, bueno nos vemos en el próximo video, gracias, hasta luego, hasta aquí sigo comiendo yo, está muy rica la barbacoa. ¡Suscríbete!